Bienvenida, Nora, al Cerro de San Ginés. Esta zona también es conocida como el Monte Miral. Y en términos de patrimonio, historia y culto, tenemos mucho de qué hablar. Aunque tengo que decir que a primera vista parece un monte, sin más. No te dejes engañar. Esta zona te puede sorprender. Tiene muchísimas historias que contarte y algunas de ellas muy antiguas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.